Este vídeo en el anterior vimos cómo subir o bajar volumen con el teclado y ahora vamos a ver cómo subir y bajar con el ratón. Nos vamos a valer de un programa que podemos descargar desde esta página, la dejaré en la descripción del vídeo. Una vez que estemos en ella le vamos a dar a una de las dos versiones, tenemos una portable y una instalable. Recomiendo la instalable. Se descarga en un zip. Hacemos doble clic en ese zip, luego otra vez doble clic para empezar el proceso de instalación. Windows 11 no lo va a detectar como peligroso, pero ya os digo yo que no tiene ningún peligro. Llevo años con él y me ha ido bastante bien. Le damos a ejecutar de todas formas. En el caso de que no se fíen, pueden probar con la versión portable, la cual no hay que instalar. Si así os da más seguridad. Vamos a la instalación. Instalamos en inglés, creo que es la más adecuada. Next, next, next. Aceptamos, next. Le podemos dar tranquilamente todo a next. Aquí elegimos un controlador, que será lo que veamos en pantalla cuando subamos o bajamos el volumen. Le damos a next, un icono, que será el que figure la bandeja de inicio. Le damos a next, install. Se instala en unos segundos. Y después veremos el icono de este programa aquí. Finish para acabar la instalación. Ya tenemos aquí el icono del programa. Y ahora ya podemos, situando el punto del ratón en la barra de tareas, y con la barra de ratón podemos manipularlo abajo y arriba. Pues esto es todo. En otro vídeo ya explicaré más opciones que tiene este programa. Es muy interesante. Pero hoy solo quería enseñar rápidamente cómo subir o bajar el volumen con el mouse. Un saludo y hasta pronto. Un saludo y hasta pronto.